Ustedes se preguntarán qué es lo que pasa Y yo les voy a decir, señora, sobre todo a usted Se trata nada más y nada menos que de un poquito de suspenso Récord de venta de nuestro sello discográfico El Hombre de la Noche ¡Dani Rosolino! ¡Dani Rosolino! Como niño fui feliz, como tan solo un niño puede serlo Y de repente mil problemas me agobiaban, agolpándose en mi mente El mundo entero parecía estar en contra mío Solo encontraba incomprensión y burla en cada sitio Un hombrecito era que vivía en soledad Sintiendo tanto amor, queriendo dar amor Y recibir amor Un primer amor Mi primer amor Yo necesitaba mi primer amor Alguien que borrara tanta soledad y tanta incomprensión Mi primer amor Yo tanto anhelaba ese primer amor Alguien que borrara tanta soledad y tanta incomprensión Que tomara mis manos Que sintiera mi cuerpo Que besara mis labios Que secara mis lágrimas Que me amara Tiernamente Como solo se aman Los niños Mi primer amor Yo necesitaba mi primer amor Alguien que borrara tanta soledad y tanta incomprensión Alguien que borrara tanta soledad y tanta incomprensión Alguien que borrara tanta soledad y tanta incomprensión Oh, 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 oh Un primer amor Un primer amor Un primer amor ¡Gracias!